Arriba el día lunes por acá, estando en pleno centro acá de la ciudad, parando en un hotel muy bonito. La ciudad, te cuento un poquito cómo es la ciudad, la verdad que muy acogedora, la gente muy atenta, aman a los argentinos, aman a Gardel, aman a los Visconti. Tal es así que estamos desde el día de ayer cantando en la plaza de aquí de Medellín y la gente nos ha pedido distintas canciones que uno mismo por ahí se sorprende de todo lo que saben de nosotros. Y la verdad que es un orgullo enorme que pase esto en otra tierra. Cómo nos han dejado bien parados Carlos Gardel, los Visconti, los chalchaleros, los trovadores de Cuyo, Agustín Magaldi. Todo eso es lo que la gente consume por acá. Hay un par de bares que son especiales para el tango y todo lo que es cueca, tonada. La verdad que me sorprendió todo eso. Y cómo la gente consume eso, la gente joven y también la gente grande. Viene ya de descendencia de toda la gente acá que ha escuchado todos esos monstruos que tenemos por allá. Bueno, te quería contar un poquito de eso también y te voy a contar lo que está pasando conmigo aquí. También de que vamos como hobby a cantar un rato a la plaza a la gente de aquí de Colombia. Estamos ya pronto a ir para el teatro al comienzo del certamen que es el día de hoy. La semifinal comienza a las 17.30 de aquí del día miércoles con terminación como 21 horas. Nosotros tenemos una hora menos aquí en Colombia. Así que bueno, estas son las noticias que te voy pasando desde aquí, desde Colombia. Siempre agradeciéndote el apoyo, mandarle un saludo grande a toda la gente de toda la región de ahí de Mercos Juárez.